El martes 10 de mayo hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de pobreza y carestía de la vida, de aquellas personas que sobreviven con mucha dificultad o en situación de pobreza permanente. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotv.org, el martes 10 de mayo a las 21 horas, te esperamos.